¡Ay, lloría, ay, madre, tan como usted, en tu boca de su nombre, en tu nombre! ¡Ay, lloría, ay, lloría, ay, lloría, ay! ¡A la fe de vencer, beber la vida! ¡En tus labios ardiendo esta nefosidad! ¡A borear al besar un gran abrazar! ¡Venis en ti al gritar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!